¿Qué es el trastorno depresivo? Es muy común encontrar casos, hasta en un 40% de personas que abusan del alcohol y que además tienen un trastorno depresivo. Estas personas van a tener como característica el sentimiento de que su vida no vale la pena o de que no tienen un motivo por el cual vivir y por lo tanto deciden muchas veces, estando intoxicadas, hacer un intento de suicidio o de quitarse la vida. Entonces una parte indispensable para la prevención de adicciones es también que la persona pueda quererse a sí misma y proteger su salud. Si la persona tiene una baja autoestima es difícil que llegue a no consumir, puesto que la presión social muchas veces los lleva a iniciar el consumo.